Quizás porque mi niñez siga jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en la arena Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno Me han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego Y el vino tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca Empujad al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Y a mi enterraz me sin duelo Entre la playa y el cielo Y en la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo